Según el último boletín estadístico sobre seguridad ciudadana elaborado por el INEI, el 29,4% de la población en nuestro país fue víctima de la delincuencia, mientras que el 81,6% cree que será afectada por este flagelo social. Es decir, la percepción de inseguridad está en casi la totalidad de las mentes peruanas. Conociendo esta realidad, el gobierno regional de Lima hizo entrega de un moderno laboratorio de criminalística al Departamento de Investigación Criminal de Pincri, Huacho, valorizado en casi 2 millones de soles, sin duda, con sofisticada tecnología que fortalecerá la capacidad de investigación de la Policía Nacional del Perú. Antes, para una diligencia, los peritos enviaban las pruebas a la ciudad de Lima para ser examinadas, cuyos resultados demoraban hasta dos meses, poniendo en riesgo la propia investigación, pero hoy, solo en horas, se esclarecen los hechos delictivos. En una escena de un crimen, se encuentran unos casquillos, el perito en una escena de crimen recoge esa evidencia, posteriormente a ese hecho, se detiene a una persona que presuntamente había cometido el homicidio, se le incauta su arma, se le saca disparos experimentales con el tubo cañón que está abajo, o cañón recuperador, como se le llama, se le saca esa muestra y se realiza la comparación, tanto proyectiles, con proyectiles y casquillos, a través de eso podemos determinar si esa arma ha participado en ese hecho criminal. Este laboratorio, que ya está funcionando, comprende la segunda meta del proyecto de mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana en las áreas de identificación, escena del crimen, balística y grafotecnia, que funcionan en las instalaciones del Depíncri, Huacho. Antiguamente contábamos con la lupa, pero eso dificultaba y más que todo prolonga el trabajo del perito, pero ahora ya como contamos con un aparato ya que amplifica y así mismo tomar las tomas fotográficas para enviar dentro del informe, ya sustente y apoya al pesquisa, al investigador. Creo que va a dar resultados de acá a corto tiempo que nuestra región, que nuestra región que es una de las más inseguras a nivel nacional, se revierta, esté en mejores condiciones donde todos podemos vivir en paz y en tranquilidad. Autoridad, policía y sociedad civil, todos debemos estar comprometidos contra la delincuencia.